La, 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 la ¿Qué es eso? Tal vez es mío Hermosa caja, lindo regalo Yo no quiero comportir con nadie Dámelo, dámelo, oh, oh Rosa y negro es un reto Negra y rosa, muy divertido Rosa y negro, negra y rosa Elje uno, ¿qué opinas? Rosa y negro es un reto Negra y rosa, muy gusta el juego Rosa y negro, negra y rosa Elje uno, ¿qué opinas? El cola rosa es muy hermoso Es mi favorito, es mi placer Quiero que todo sea cola rosa Pero no negro No, 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 no Rosa y negro es un reto Negra y rosa, muy divertido Rosa y negro, negra y rosa Elje uno, ¿qué opinas? El color negro es muy hermoso Es mi favorito, es mi placer Quiero que todo sea color negro Pero no rosa Pero no rosa, no, 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 no Rosa y negro es un reto Negra y rosa, muy divertido Rosa y negro, negra y rosa Elje uno, ¿qué opinas? Rosa y negro es un reto Negra y rosa, muy gusta el juego Rosa y negro, negra y rosa Elje uno, ¿qué opinas? El color rosa es muy hermoso Es mi favorito, es mi placer Quiero que todo sea cola rosa Pero no negro, no, 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 no Rosa y negro es un reto Negra y rosa, muy divertido Rosa y negro, negra y rosa Elje uno, ¿qué opinas? El color negro es muy hermoso Es mi favorito, es mi placer Quiero que todo sea color negro Pero no rosa, no, 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 no Rosa y negro es un reto Negra y rosa, muy divertido Rosa y negro, negra y rosa Elje uno, ¿qué opinas? Rosa y negro es un reto Negra y rosa, muy gusta el juego Rosa y negro, negra y rosa Elje uno, ¿qué opinas? Cuando está joven dafera Toma el arco gris Toma los colores Decoro el mundo Como tú quieras Sé feliz Todo brillará La, 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 la 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 Oh, un globo Lo quiero No, es mío Dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, bum, bum Guau, guau Guau, guau Oh, mis bebés No lloré Uno para ti Y otro para ti No peleé Todo bien Na, 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 na Un avión Lo quiero No es mío Dame, dame Dame, dame Dame, dame, bum, bum Guau, guau Guau, guau Oh, mis bebés No lloré Uno para ti Y otro para ti No peleé Todo bien Ya, 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 ya Qué rico Lo quiero No, es mío Dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame Bum, bum Guau, guau Guau, guau Guau, guau Oh, mis bebés No lloré Uno para ti Y otro para ti No peleé Todo bien Ja, ja, ja Azul Morrado Verde Rojo Amarillo Ja, ja, ja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ja, ja, ja Guau Sorpresa Vamos Rompe 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 Rompe, rompe, rompe 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 En el pedo Rompe De Un pedo Que me enpeñan 補 Al pedo El pedo Lo de El pedo Es el pedo Lo de Rompe, 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 rompe Azul, morado, verde, ¡oh! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huevo sorpresa! ¡Rompelo! ¡Vamos! ¡Rompe! 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 ¡Papá tiburón! ¡Papá tiburón dururu! ¡Papá tiburón dururú! ¡Papá tiburón dururú! ¡Papá tiburón dururú! ¡Huevo azul! ¡Huevo morado! ¡Un huevo! ¡Dos huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Huevo sorpresa! ¡Vamos! ¡Rompe! 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 ¡Abuela tiburón! ¡Abuela tiburón! ¡Abuela tiburón dururú! ¡Absolutamente! ¡ABuela tiburón dururú! ¡Abuela tiburon dururú! ¡ posería y cerrad�! ¡Abuela tiburón durururú! ¡Un huevo azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Huevo sorpresa! ¡Vamos a ver qué hay dentro! ¡Rómpelo! ¡Vamos! ¡Rompe! 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 ¡Abuelo Tiburón! ¡Abuelo Tiburón! ¡Dururú! ¡Gran Lobo Gris Feroz! ¡Nos está mirando! ¡Gran Lobo Gris Feroz! ¡Quiere atraparnos! ¡Gran Lobo Gris Feroz! ¡Nos está perseguiendo! ¡Gran Lobo Gris Feroz! ¡No nos atrapará! ¡Vete! ¡Vete! ¡Lobo Gris Ateradoro! ¡Vete! ¡Vete! ¡Déjanos en paz! ¡Vete! ¡Vete! ¡Lobo Gris Ateradoro! ¡Vete! ¡Vete! ¡Déjanos en paz! ¡Gran Lobo Gris Feroz! ¡Nos está mirando! ¡Gran Lobo Gris Feroz! ¡Quiere atraparnos! ¡Gran Lobo Gris Feroz! ¡Nos está perseguiendo! ¡Gran Lobo Gris Feroz! ¡No nos atrapará! Vete, vete, lobo gris ateradoro, vete, vete, déjanos en paz Vete, vete, lobo gris ateradoro, vete, vete, déjanos en paz Gran lobo gris feroz nos está mirando, gran lobo gris feroz quiere atraparnos Gran lobo gris feroz nos está persiguiendo, gran lobo gris feroz no nos atrapará Vete, vete, lobo gris ateradoro, vete, vete, déjanos en paz Vete, vete, lobo gris ateradoro, vete, vete, déjanos en paz Gran lobo gris feroz nos está mirando, gran lobo gris feroz quiere atraparnos Gran lobo gris feroz nos está persiguiendo, gran lobo gris feroz no nos atrapará Uno, dos, tres, cuatro, cinco Deto azul, deto azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Deto rojo, deto rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Deto maranto, deto maranto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Deto amarillo, deto amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Seis, siete, ocho, nueve, diez Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Dedos de colores, dedos de colores, dedos de colores, dedos de colores Johnny, Johnny, si papá Comiendo azúcar, no papá Diciendo mentiras, no papá Abre la boca María, María, si papá Comiendo dulces, no papá Diciendo mentiras, no papá Abre la boca Johnny, Johnny, si papá Comiendo chocolate, no papá Diciendo mentiras, no papá Abre la boca María, María, si papá Comiendo helado, no papá Diciendo mentiras, no papá Abre la boca